www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, definitivamente la Comisión de Tránsito del Ecuador se está fortaleciendo cada día más aquí en la provincia de la Azuay. Hay un plan de contingencia ya establecido para estas festividades de carnaval. Para la vía lenta, la vía Loro, que es de gran concluencia en estas festividades, tenemos ya activado el personal en la parte operativa, parte de control del transporte público, parte de unidades de rescate, las oficinas de investigación de accidentes, todo un equipo para que la ciudadanía pueda disfrutar sanamente este carnaval. ¿Cuál sería el llamado principal a los conductores? Bueno, definitivamente la falta de conciencia, la falta de cultura vial. Este carnaval, ¿a quién no nos gusta? Policías, militares, agentes de tránsito, ciudadanía en general, todos nos gusta el carnaval, pero disfrutámoslo sanamente. Si vamos a conducir, por favor, no ingiramos licor. No beber licor definitivamente. Pensar en los demás, no solo en nosotros mismos, y lo que es peor aún, a veces no nos causamos el daño nosotros, causamos una segunda y tercera persona. Disfrutemos de este carnaval de la mejor manera, sanamente. Si vamos a disfrutarlo, llevemos a un amigo, llevemos a nuestra esposa, llevemos al vecino, a cualquiera que no ingiera licor y pueda conducir nuestro vehículo. O en último de los casos, salgamos en un taxi, que es mucho más preferible pagar un taxi, a tener consecuencias lamentables que enlutan y tiñen de sangre nuestra querida provincia de la Soaí. ¿Cuál es el accionar de los agentes de la Comisión de Tránsito en caso que detecten alguna persona que está ebria conducida? Bueno, efectivamente, habrá que hacerle la prueba y ponerle a orden a las autoridades competentes y las acciones respectivas que meriten, dependiendo del grado de alcohol. ¿Van a existir controles a lo largo de la vía? No solamente en esta vía, a lo largo de la provincia. La vía que viene desde Guayaquil, la vía Molleturo, la vía que va a Morona-Santiago, la vía que va a Loja, la vía que va hacia Loro, todas las vías van a estar cubiertas. Tenemos un contingente de 310 efectivos e incluso esperamos un incremento más para esta fecha. ¿24 horas estarán pendientes? Definitivamente, 7 y 24, 7 días de la semana, las 24 horas. Con la misión de mantener recuperativo por las fiestas del carnaval, que iniciaremos el día sábado, domingo, lunes y martes, consistente en que el personal se encuentre activo, se movilizarán ambulancias y otros cargos de la institución para mantener un control durante todas las vías y sobre todo en los lugares donde se van a realizar esas festividades, como es en el ENTAC, en el Chorro y algunos otros lugares que estamos ya coordinando con los bomberos para dirigirnos hacia esos lugares y mantener de alguna forma la seguridad para que las personas puedan distraerse, puedan mantener un sano esparcimiento en estas fiestas. Asimismo, pedimos de una manera muy especial que todos los ciudadanos, que todas las personas festejemos dignamente, sin consumir exageradamente alcohol.